¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Los saluda Vanelli! Y aquí está, presentándoles los Rude Portajes. ¡Lucha libre! ¡La experiencia! Obviamente todo aquí es lucha libre, sin embargo, yo no voy a dejar de decir que 2-0 papá. Los Pumas iniciamos con el pie derecho. Bendito entre las mujeres me encuentro en este momento, Vanelli y Yuki Star en los Rude Portajes. ¿Qué les ha parecido esta edición de Lucha de la Experiencia? Digo, si mi memoria no me falla y si esta es que ya necesito dormir, creo que es la primera vez que viene, ¿no? ¿O ya habían venido? No, es la primera vez que venimos y muy contentas, muy emocionadas porque nunca habíamos venido a un evento de estos y hay mucha gente, mucha gente que ya nos reconoce y muy contentas. No, pues yo estoy muy emocionada y sí, es la primera vez que vengo y pues esto me pareció muy padre porque pues los fans te piden autógrafos y pues ya te haces como reconocido, ¿no? Pero esos son los fans presas, ¿no? Porque yo me imagino que ya hubieran llegado los que te pidieron el teléfono, los que te pidieron dirección, el Facebook. ¿Realmente cuántos ya se les declararon? ¡Uy, un montón! No, pues varios en el Face, pero no, nada más de uno. Sí, varios en el Face. ¿Y qué les dicen que han llegado y decirles, no les han traído algún poemita, no les ha traído algo? A lo mejor posiblemente de ahí del mismo Facebook que hayan llegado. Oye, ¿te acuerdas yo soy el qué? Sí, de hecho llegaban muchos. ¿Te acuerdas que yo fui el que te puse esto y yo así con los 3 mil contactos que tengo? No sé, ¿verdad? Pero sí, hay muchos que me mandan poemas, que luego vamos a las funciones y nos mandan rosas, cosas así, muy padres. Sí, o que te mandan chocolates. ¿Vienes? No, aquí, por ejemplo, te traen dos chocolates. La verdad que a Yuki le mandan chocolates por Facebook. Esto es parte de la tecnología, inclusive para el señor Zuckerberg, que puede ya venderlo. Aquí en los reportajes, carnal, realmente tu tapa está bien rifada. ¿Quién es? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Por qué tan caro? El Samurai del Sol, la dieron 150, autógrafo, un póster igual autografiado y la máscara. ¿Y las llaves del hotel de una vez? Pues también, casi, casi. El Samurai del Sol, que por cierto se presenta en ETU, que regresó de una lesión. A ti, por ejemplo, ¿qué te late más de esta lucha libre, la experiencia? ¿La convivencia, las luchas? ¿Qué es lo que te ha gustado más? Pues la convivencia, porque en este año se vio un poco desorganizado todo, los carteles variaron, los luchadores. Entonces lo que más me gustó fue la convivencia y, bueno, algo que no me gustó fue que muchos cobran. Entonces eso, como que tal vez no tienen la necesidad, como empresas tan grandes como el consejo a 20 pesos, como que no se me hace. Los Rudeportajes aquí con Mister Televisión. Mi estimado Mister, hemos estado viendo en esta lucha la experiencia, que bueno, ha habido productos de un montón de gringos y todo eso. Pero a lo mejor, los mexicanos. A ver, mencióname, 10 luchadores mexicanos actuales. 10 mexicanos luchadores actuales. Vamos por los Crazy Boys, el Santo. El Hijo del Perro, Damián 66, Halloween, La Parca, Octagon, Orgus Degnis, Violento Jack. Ah, pero a ver, ¿quién fue José Vasconcelos? José Vasconcelos fue algo de la Comisión de Transportes, algo así, ¿no? ¡Ah, qué joven! ¡Esa no me la sabía! Como que estamos igualitos, ¿no? Oye, carnal, ¿cómo ves? ¿Conociste alguna de Decán como para presentarme? Creo que es demasiado silencioso este compadre. ¡Están re feos! No, no, o sea, la neta están bien chidos, pero las caras, vean nada más. Y a mí extraño, porque yo antes tenía la mata así de maltratada como la de este, Damián. Y sí, Damián, si me vas a ver, sabemos, inclusive a mí me han dicho que cuando yo tenga tu edad me van a decir Damián 666. Lo cual a mí me parece del lado luchístico un orgullo. Pero del otro, lucha libre en la experiencia. Y recordar a la banda de los rudeportajes y agradecerles, porque de los dos anteriores, y yo creo que gracias a los horrores que he tenido, pues nos están dejando ya varios comentarios, por lo cual esta sección es dedicada para ustedes. Como en este momento, voy a permitirme leer uno de ellos, que nos lo deja, este, bueno, tiene aquí arroba pepi13, lo estoy tapando, perdón, listo, así, que lo tiene arroba pepi13, no sé si me están albureando, pero bueno, así es, y nos dice, ¡Crew, estás demasiado gordo! Yo lo sé, pero además tengan en cuenta algo, la cámara nos aumenta 10 kilos. Y además, por favor, yo nada más soy un humilde reportero, ¿sí? Yo no, yo no soy crew levy, ni mucho menos, no, no, no voy a andar por las pasarelas, ni demás. Aquí también, estaba checando ahorita, y bueno, lo voy a dejar acá, pero nos dejaron otro comentario donde les ha gustado esta onda con los rudeportajes, por lo cual yo les pediría que ustedes nos envieran algo, ¿qué quieren ver? ¿Quieren que a lo mejor entrevistemos a alguien? Probablemente me quieren presentar a su mamá, probablemente me quieren presentar a su prima, pues este es el espacio idóneo, los rudeportajes. La magia de los rudeportajes, vean nada más ahora qué bonito cuerpo me cargo. Rápidamente, Necrobocher estará visitando la Ciudad de México, propiamente el Deportivo Tlali, la próxima semana, esto en el evento de International Wrestling League. Hay que recordar que hace unos cuantos meses, se había informado que él vendría para otra empresa, sin embargo, no se cumplió, sin embargo, ahora sí, IWL lo ha confirmado, él se presentará con Madman Pondo y Lowrider para enfrentar a los porros, lo cual garantiza, será pura y sana destrucción. Y ahora, cortesía de los rudeportajes, les presentamos a mis primas. Así es, pues bueno, este fue el rudeportaje de medio tiempo, agradecemos por supuesto las facilidades que nos prestaron los organizadores de Lucha Libre, la experiencia para poder realizar toda esta labor, la labor informativa, fotos, obviamente el video. Nosotros recuerden, estamos con ustedes todos los jueves a través de esta gran página, la mejor página de deportes. Y sobre todo, hay que hacer esto más seguido, que yo me traje al camarógrafo a sufrir con mis primas y ahora con todas estas tonterías. Les recordamos, déjenos sus comentarios, no sé qué les ha gustado, qué les gustaría ver y sobre todo, ¿qué tan fan eres tú de la Lucha Libre? ¿Alguna imagen? Probablemente, Twitter, arroba Crudemon, para que lo puedas hacer. Estos son los rudeportajes.